¡Suscríbete! ¿Qué cosas podemos hacer el año que viene? ¿Qué cosas podemos esperar de 2023? ¿Cómo podemos plantear nuestro negocio? Pues vamos a plantear diferentes alternativas que puede tener un copy para que más o menos lo tengas definido y a partir de ahí que puedas tomar decisiones. De hecho, uno de los objetivos de este episodio es entender la importancia que tiene la diversificación, entender que lo mejor es no jugártela solo a una carta, tener diferentes vías de ingresos y a partir de ahí poder ir tomando las decisiones más adecuadas para cada momento, para cada caso y que puedas hacerlo realmente bien, de la mejor manera posible y que pueda funcionar de la mejor manera que podamos. Y para ello, recuerda que estos episodios suelen dividirse en diferentes partes porque tenemos una primera parte en la que estamos únicamente relacionados con la parte del copyright emprendedor, luego vamos a la teoría sobre diferentes estrategias y luego por último nos vamos a un webinar, o a un webinar no, nos vamos a una parte práctica hoy vamos a hablar de webinars, por eso me adelantaba, en la cual te voy a contar prácticamente cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos tratar y en definitiva, pues todo lo importante que hay en este modelo de hacerlo, ¿no? Vamos a ver también un caso concreto en el que te voy a hablar de una estrategia muy muy particular que suele funcionar bastante bastante bien y poquito más, eso es un poquito la idea de lo que tenemos por delante, ya sabes que tenemos una parte en directo, una parte que luego se resube a podcast, otra que se sube a YouTube en función de si la imagen es o no importante y a partir de ahí, pues podemos tomar las mejores decisiones posibles. Este es el tercer directo de la semana, si no me equivoco, que he estado fuera, así que vamos a ir avanzando, avanzando, pero seguimos hacia adelante. Y antes de comenzar, recuerda que puedes unirte a la lista de CopymeloBip, que la encontrarás en los enlaces de todas las redes sociales, en los enlaces para apuntarte, donde cada día tienes un consejo de ventas y de emprendimiento y que también tendrás ahí acceso al canal de Telegram de la comunidad donde lo hacemos. Que por cierto, por votación popular, las clases de Telegram se han paralizado ya hasta después de Reyes, que os he preguntado y habéis dicho que todos preferís paralizarlas, así que después de Reyes volvemos a la acción, volvemos a darle caña y volvemos con todo, todo, todo. Con todo esto, vamos a hablar primero de modelos de negocio para un copywriter, que como hemos dicho es la primera parte, lo más importante y probablemente una de las primeras decisiones que deberíamos de tomar si queremos hacerlo bien, si queremos tomar decisiones adecuadas, ¿vale? Y para ello, por cierto, antes de seguir, quiero dar la bienvenida a Tatiana Herrero y a Eric Sierix, que difícil es decir esto, que son las dos últimas personas que se han sumado a este canal de Twitch junto a Agente Digital, que se sumó el pasado viernes, si no me equivoco, y que también forma parte de esta nueva aventura, de este nuevo viaje, de este nuevo proceso. Así que sed bienvenidos completamente a este camino, a esta aventura y a todo lo que tenemos por delante. Así que con todo esto listo, con todo esto preparado, ya podemos continuar de la mejor manera posible. Y es que como te decía, hoy lo que quiero, de lo que hablemos es de modelos de negocio que suele tener un copywriter emprendedor, ¿vale? Porque es interesante, es importante verlo, estamos planteando ahí objetivos para el año 2023 y suele ser realmente interesante el hecho de plantearlo, analizarlo y empezar a ver qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer y qué oportunidades podemos tratar que a lo mejor, si no lo hacemos, pues se nos escapan de las manos y se vuelve complicado el hecho de gestionarlo de la mejor manera posible. Así que vamos a empezar por el más básico. Lo más fácil que podemos hacer como copywriters es dar servicios. Creo que esto no tiene misterio, que esto no tiene dudas, que esto no tiene tal, pero es una parte importante de lo que hacemos, prestar servicios profesionales a las personas que nos interesan, a las personas que necesitan servicios de copy, básicamente, ¿no? Al final existe una tendencia, una realidad, un objetivo, que es que nosotros... Y de hecho este para mí es el pilar, no concibo que haya un copywriter, que no ofrezca servicios, es decir, el resto de patas pueden ser igual de importantes y pueden tener el peso que quieras, pero sin esto a mí me parece que estaríamos tomando una decisión equivocada, porque creo que la única manera de después hacer lo que te voy a comentar, que son consultorías y formaciones, es precisamente que estés el día a día en el barro, porque si no, ya me dirás tú qué tipo de ayuda puedes dar a una persona si no estás ahí escribiendo, peleándote, haciendo, conociendo. Me parecería completamente absurdo. Hay gente que no lo ve tan absurdo. Esto es mi punto de vista y yo aquí te hablo de mi propia película, ¿no? Entonces, lo tenemos que tener en cuenta, lo tenemos que tener preparado y tenemos que tener esto bien, bien pensado para poder hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo cuando estamos ofreciendo servicios? Es, básicamente, ayudar a negocios a vender más. Ni enamorar a clientes ni a cualquier otra palabra grandilocuente que podamos buscar por ahí. El objetivo es ayudar a nuestros clientes a vender más. Si venden más, van a seguir trabajando con nosotros. Si no venden más, pues no van a seguir trabajando con nosotros. Parece absurdo, pero se dicen tantas cosas muchas veces en estos negocios que es muy importante que esto lo dejemos suficientemente claro. Nuestro objetivo como copywriters es ayudar a otros negocios a que vendan, a que consigan mejores resultados y, en definitiva, a que todo funcione de la mejor manera posible. Voy a dar un traguito al agua, ¿vale? Y seguimos. Esto, al final, es decidir qué es lo que más te guste y cómo lo quieres hacer. No hay ningún tipo de servicio que sea más interesante que otro. No hay ningún tipo de propuesta que sea más potente que otra. Lo único que hay es oportunidades que funcionan mejor y oportunidades como nosotros y oportunidades que encajan peor con nosotros. A mí, personalmente, lo que más me gusta desde hace mucho tiempo es el tema del email marketing. Me encanta. Pero trabajar redes sociales con un objetivo persuasivo y estratégico, jugar con estrategias de venta en lanzamientos, tocar landings, etcétera, también me encanta, ¿no? La visión general de cualquier propuesta es algo que me vuelve completamente loco. Por lo tanto, tenemos que decidir cómo lo queremos enfocar y cómo lo queremos hacer. No hay nada bueno y nada menos bueno. Simplemente busca qué es lo que mejor encaja contigo y lo que crees que mejores resultados te va a dar. Hace poco he hablado con un amigo de que él quería dedicarse únicamente a email diario de empresas. Pues es una oportunidad. Conozco a personas que hacen exclusivamente páginas web. Pues es otra manera de hacerlo. Hay muchas maneras, como te decía, pero al final lo realmente importante, lo realmente clave es decidir cómo lo queremos hacer, decidir cómo lo vamos a hacer, decidir cuál es el camino que vamos a seguir, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente que nos planteemos los servicios como objetivo. Si quieres, dedicamos un episodio en el futuro a hablar exclusivamente de cómo plantear servicios, de cómo gestionar servicios, etcétera. Pero para mí, como te decía, esto es el pilar. Si esto no lo hacemos bien, si esto no lo trabajamos, para mí no deberíamos estar haciendo nada más. Porque, personalmente, no hay nada que me repela más que expertos que no trabajan en lo que dicen. Porque me parece frustrante. De hecho, durante mucho tiempo ha habido mucha queja en el mundo digital a todo lo relacionado con la universidad, de que son profesores, que son solo teóricos, etcétera. Pero hay muchos profesionales que son también solo teóricos y que hacen muchas cosas formativas sin estar en el barro. A mí, personalmente, de la misma manera que lo que más me gustaba cuando iba a la universidad eran esos profesionales, esos profesores que también eran profesionales, como profesor o como consultor, yo me he dado cuenta de que lo que más le gusta a la gente es cuando cuentas anécdotas, cuando cuentas historias, cuando aplicas casos reales. Por lo tanto, tener esto enfocado, tener esto bien en la cabeza, creo que es fundamental si queremos hacer las cosas bien. Bien, insisto, esto es mi punto de vista. No es ni la verdad absoluta, ni la única manera de hacer las cosas, ni absolutamente nada. Pero es la manera en la que yo lo plantearía, es la manera en la que yo lo enfocaría y es la manera que yo comparto contigo porque entiendo que también quieres hacerlo. Si no lo quieres hacer así, no pasa absolutamente nada. Insisto, conozco mucha gente que respeto mucho, que únicamente se dedican a lo mejor a temas formativos. No es la manera en la que yo enfocaría esta profesión, pero si les sirve, pues oye. Bienvenidos, bienvenidos sean. Yo no soy nadie para cuestionar si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal o cualquier cosa parecida. ¿Vale? Luego, segunda pata, consultorías. La consultoría es como el servicio, solo que en lugar de ejecutarlo, solo damos la receta. A tu negocio le pasa esto y con esto podrías vender más. Me parece una de las fórmulas más importantes que podemos tener y que realmente son esenciales en eso que estamos haciendo. ¿Por qué son esenciales? Son esenciales exclusivamente porque si tenemos que escribir todo lo que hacemos, se vuelve todo muy largo, muy complejo. Y hay gente que a lo mejor no necesita que se lo escriban, necesitan solo la visión de cuál es la manera de hacerlo, de enfocarlo, de trabajarlo, etc. Y en ese punto el objetivo no va a ser escribirlo, como te puedes imaginar, sino que el objetivo va a ser exclusivamente y únicamente el hecho de entender cómo funciona, ver cómo funciona y plantearlo para conseguir el mejor resultado posible. Básicamente, únicamente y ya está. ¿Por qué es importante? Porque te da una versatilidad muy grande. Yo creo que una de las mayores frustraciones que podemos tener como profesionales es el tiempo que tenemos la sensación que perdemos en el día a día con reuniones que no hacen falta, que se extienden, etc. Aquí sabes que el tiempo que estás dedicando te lo están pagando. Que los servicios también deberían, porque en tus tarifas deberían estar incluidos los tiempos que podemos perder en servicios, evidentemente. Pero es mucho más fácil medirlo así. Entonces, te lo dejo por aquí. Esas consultorías van a ir bien porque tienes experiencia en el día a día. Sin esa experiencia veo muy complicado que puedas ofrecer un buen servicio. Porque ¿qué tipo de consejo le vas a dar si no estás ahí peleándote a diario con lo que está pasando? A mí, personalmente, me parece que es algo que no tiene sentido. Personalmente. ¿Quiere decir esto que sea la única manera en la que tú lo tienes que hacer? Pues por supuesto que no. Aquí cada uno que decida. Pero, 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 sinceramente, creo que sin ese primer input es muy difícil dar aquí consejo. Y lo mismo va a pasar ahora con las formaciones. La tercera pata son las formaciones, que personalmente también me parece muy importante. Yo doy una formación en un centro especializado en comunicación, que es Calamo y Crane, que lo podéis ver por ahí. Hay una formación, que ahora tengo que contestar, por cierto, los últimos estos antes de mañana, que es básicamente una formación en la cual la gente se quiere formar como copywriter. Y como se quiere formar como copywriter, pues al final lo que sucede es que paga una cantidad, yo me llevo un porcentaje y doy soporte. Tengo formaciones que he dado en directo para copywriters también. Pasado mes de noviembre estuve en Madrid un mes entero para dar una formación presencial a las personas que querían formarse como copies, formaciones de empresas. Este año he formado a Telefónica, a la UOC, a... Ahora en enero seguramente que haya... que haya aparecido y tal, pero el FEU y más cositas que han ido apareciendo por ahí, ¿no? Y bueno, pues eso, al final la formación se divide en dos patas, por un lado. Formación para empresas y, por otro lado, formación para profesionales. Personalmente, me parece exactamente igual de importante y creo que la única manera de que funcione es que la parte de los servicios la tengamos cubierta. Porque, insisto, ¿qué tipo de formación le vas a dar a nadie si esa parte no funciona, si esa parte no está prevista, si esa parte no da resultados? Sería completamente absurdo. Y como sería completamente absurdo, es importante que no caigamos en esos errores. Que, insisto, hay mucha gente que cae en esos problemas. Entonces, yo creo que lo que más bagaje te da para ofrecer cualquier tipo de formación, para ofrecer cualquier tipo de consejo, para ofrecer cualquier tipo de propuesta, es que lo del día a día lo puedas enseñar. Y yo me he visto en circunstancias donde a lo mejor la clase la había preparado pichipichá, pero como sabes de lo que hablas, porque estás todo el día con ello, es fácil que entender la situación en la que se encuentran e ir adaptando circunstancias a lo que les pueda ser de utilidad. Entonces, muy importante, muy básico, muy clave. Y si no lo tenemos en cuenta, vamos a perder una oportunidad. Y creo que eso sería, a grandes rasgos, los modelos de negocio. Luego puedes tener muchas variables, muchas cosas, pero serían los tres pilares en los que yo asentaría un negocio de copywriting. ¿Quiere decir esto que únicamente tienes que tener un negocio de copywriting? Ahí cada uno haga lo que quiera. Pero para mí tener estos tres pilares es muy importante. Pero, Carmelo, yo solo quiero dar servicios. Y estás en tu derecho de dar solo servicios. No pasa absolutamente nada. Pero yo, por ejemplo, tengo este pensamiento. ¿Qué pasa si mañana salgo a la calle, me tropiezo y me parto una mano? Me quedaría colgado. El resto de cosas hace que, pase lo que pase, pueda seguir facturando. De hecho, a principios del mes de diciembre me pasó. Tuve un dolor enorme en este dedo y me costaba muchísimo escribir. Y tú dices, bueno, es un meñique, se usa para dos letras. Pero dos letras que me dolió un montón y que hacía que me quitaran las ganas de escribir. Por saber que esa semana me la podía tomar un poco más de calma y enfocarme en lo realmente importante, me ayudó mucho. Entonces, bueno, pues todo esto tiene su aquel, tiene su sentido, tiene sus cosas. Así que vamos a gestionarlo de la mejor manera posible. Ahora, vale, esta primera parte del episodio está acabada. Así que si estás escuchando el podcast que se habrá subido, muchas gracias por llegar hasta aquí. Vamos con la segunda parte que es ¿Qué es un webinar? Esta segunda parte es súper importante porque creo que mucha gente no lo tiene claro. Y no tener claro cómo funciona un webinar hace que se estén perdiendo muchas ventas. Para empezar, para muchísimas personas un webinar ya es algo que le han puesto la cruz y que es algo que no hay que hacer bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia. Yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por un motivo muy sencillo. Y es que, si bien es cierto que es una cosa muy particular, muy concreta, sigue teniendo sentido si lo sabemos hacer bien. Y es que un webinar no deja de ser una acción de venta en un vídeo de 40 minutos, una hora, en la que intentamos dos objetivos. Primero, concienciar a la persona de que es el momento adecuado para tomar esta decisión, tocando los dolores, etc. Y dos, ofrecerle un camino para salir de esa circunstancia y que nos acabe comprando la solución que proponemos a esos dolores. Es decir, es un mix de varias cosas que tenemos ahí encima de la mesa y que tenemos que saber gestionar, tenemos que saber ver y tenemos que saber mirar correctamente. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que puede conseguir? Por ello, se crea una estructura que te la voy a comentar ahora mismo. De hecho, podemos verla en un segundo. Ahora luego la veremos por escrito, ¿vale? Pero esta estructura es... A ver si la puedo poner aquí, que voy a sacarme mi chuleta para tenerla adelante, ¿vale? Pero básicamente lo que hacemos es, primero, tocar el marco. Es decir, qué es lo que está pasando ahora y por qué esta información te interesa en este momento. Porque una de las cosas que tenemos que buscar siempre es contarle a la persona por qué tiene que actuar ahora, por qué tiene que decidir ahora, por qué tiene que moverse ahora. Porque los seres humanos somos de posponer la decisión hasta el último momento y si no lo hacemos bien, pues la estamos liando. Entonces, ¿por qué tenemos que actuar ahora? Es súper importante. Punto número dos es todo el tema de la urgencia. Es decir, ¿por qué no podemos posponer esta decisión? Vale, hay que actuar ahora, ¿pero por qué? Porque si no, pasará esto, ¿vale? Tercera parte, el buscar la identificación, el hecho de que la persona delante sepa que le estamos hablando a ella. Lo normal es que si ha llegado ahí es que hayamos perfilado y filtrado lo suficiente, pero nunca nada es seguro al 100%. Por lo tanto, es muy importante tenerlo claro. Tenemos también la parte de la promesa, que es lo que van a conseguir escuchándonos. Atacamos enemigos, es decir, ¿cuál es el principal problema que tienen? De hecho, aquí te voy a decir una obviedad, pero cuanto más sencillo sea el mensaje, más masivo puede llegar a ser. Uno de los problemas es que intentamos complicar muchas veces la comunicación, intentamos hacer cosas hipercomplejas, pero no hace falta. Lo importante no es que el mensaje sea complejo, lo importante es que el mensaje sea sencillo, porque cuando el mensaje es sencillo es fácil de entender y al ser fácil de entender es fácil que cualquiera nos lo compre. Fíjate mucho en los políticos con sus rollos que nos meten, no buscan un mensaje complejo. De hecho, es todo, si no eres de los míos, estás contra mí, si no haces esto, pasará lo otro. Es como muy masticado para que sea cada vez más fácil de entender. Y ya hemos hablado alguna vez de que Donald Trump hablaba con un lenguaje para niños de 11 años. La parte de storytelling en la que contamos la historia, nuestra autoridad, etcétera, y por qué nos deberían escuchar. Y una vez ya hemos planteado ese contexto, pasamos a la parte de la solución y la venta. El camino que básicamente es cuáles son las decisiones que deberías de tomar para pasar a la acción. Luego tenemos la excitación, el objetivo de buscar que si esa solución fuera factible, estuviera cerca, estuviera al alcance de la mano. Si no, buscarían hacer la realidad, que el objetivo es que nos digan que sí. La desilusión es que hacerles darse cuenta de que por sí mismos no lo van a poder conseguir, pero que tenemos una propuesta, que es donde empieza la parte de la venta. Para que puedan lograrlo con nosotros. Una vez esa propuesta la tenemos clara, lo que hacemos es ir rompiendo las potenciales objeciones y cerramos con una historia de cierre que a mí lo que me gusta que pase es que deje claro que si no actuamos ahora, si no tomamos una decisión ahora, estamos perdiendo una oportunidad importantísima. Y como importante que es, pues oye, solo con actuar podrías estar en la mejor solución posible. Así que eso sería la estructura que podemos seguir en un webinar, ¿vale? Que es establecemos marco, generamos urgencia, preparamos compromiso, identificación, promesa, enemigos, el storytelling, el camino, y luego ya la excitación, la propuesta y romper cada una de las objeciones. Y ahora te estarás preguntando, vale, todo esto está muy bien, pero Carmelo tú siempre dices que para plantear algo tenemos que saber qué pasa antes y qué pasa después, que no nos vale centrarnos únicamente en aquello que tenemos delante. Y si has pensado eso, estás ya bastante adicto a lo que estoy diciendo, o sea que guay, perfecto. Así que vamos a dibujarlo, vamos a ver qué podemos hacer antes, vamos a ver qué podemos hacer después para que una estrategia funcione. Lo vamos a ver de manera hipersencilla, ¿vale? No vamos a complicarlo nada porque realmente en la mayor parte de los casos no hay que complicar absolutamente nada, pero si lo hacemos bien, pues oye, funcionará, dará resultados y tendremos la mejor oportunidad posible. Así que, ¿qué te parece si compartimos pantalla? ¿Qué te parece si nos vamos al otro sitio? Y vamos a ver un poquito cómo lo podemos hacer para que todo esto tenga un sentido. Así que me voy para acá, voy a compartirte la pantalla, si no me equivoco, la pantalla ya se está compartiendo, se está escuchando bien, ¿vale? Perfecto, y nos vamos a Fanelytics para explicar simplemente el pre y el post webinar para que lo tengas más o menos. Claro, no vamos a complicaros mucho la vida, esto va a ser hiper sencillo, ¿vale? Pero vamos a crear un nuevo canvas que va a ser estrategia webinar, a ver aquí, directo tweets para saber que esto lo estoy haciendo para acá, ¿vale? Y simplemente lo que vamos a hacer es, uno, ver qué es lo que tenemos como punto clave, el punto eje central de esta estrategia es el webinar, porque es de donde parte toda la estrategia. Y número dos, vamos a ver qué hacemos antes de que llegue el webinar y qué hacemos después de que vean el webinar, ¿vale? Para poder verlo. Por cierto, esto es importante, el webinar puede ser en directo o en diferido y no pasa absolutamente nada. Personalmente yo lo haría en directo hasta ver qué funcione para hacer todos los cambios pertinentes sin grabar. Y una vez tengamos un modelo que funciona, que da resultados y que es la bomba, pues ya nos vamos al otro sitio, ¿vale? Es que bueno, vamos a poner aquí webinar, ¿vale? Para tenerlo claro, tiquití, webinar. Y así ya sabemos que este de aquí es el punto central, es el eje de nuestra estrategia, es todo lo que importa, todo lo que estamos haciendo y todo lo que está funcionando. Si esto no funciona, tendremos resultados. Si esto no nos funciona, pues no tendremos resultados, ¿vale? Pero claro, para que esto nos funcione, primero tenemos que llevar a gente. Entonces, ¿cómo llevamos a la gente? Pues lo normal es previamente tener una página de registro. Vamos a ponerlo por allí, ¿vale? Página de registro. ¿Por qué página de registro? Porque queremos el email de cada una de estas personas. ¿Y por qué queremos este email? Porque si no nos dan el email, luego no podemos hacer estrategia, no podemos enviar correos, no podemos hacer cosas, no la jugamos solo al disparo. Con el email, si no nos compran ahora, nos podrán comprar en el futuro porque ya los tenemos en la base de datos y podemos hacer estrategias y además podemos crear ese ecosistema que tenemos. Es importante pensar que si no nos compran a la primera, quizás lleguen a una siguiente acción. Por lo tanto, estos correos son de oro, lo que también lleva a no tener que quemar lo que estemos haciendo. Podemos hacer las cosas de una manera coherente para que todo funcione perfectamente, ¿vale? Entonces, una página de registro. ¿Cómo llevamos a la gente a página de registro? Pues tenemos dos caminos. O bien publicidad. Tenemos varios caminos, ¿vale? Tenemos por un lado publicidad. Aunque sea el icono de una red social, ¿vale? Vamos a ver que sean las que tú quieras. Tenemos también los contenidos orgánicos. A ver, bueno, aquí contenidos. ¿Vale? Y vamos a dar aquí también... ¿Cómo se llama esto? Espera un momento. No, pero iba a hacer una cosa. Se me ha ido. Pero mira, por ejemplo, vamos a darle aquí a afiliados, ¿vale? Que podría ser otra alternativa, ¿vale? Afiliados. Gente que recomiende que se apunta en este sitio. Y bueno, en realidad podemos hacer todas las cosas que queramos, ¿vale? No es que haya una manera buena y una manera incorrecta. Todas las posibilidades que tenemos de hacerlo lo podemos hacer. De hecho, incluso podemos tener el email a la base de datos para que se apunten, ¿vale? Pero, Carmelo, ¿para qué quiero que se registren? Bueno, en realidad aquí no necesitarías que se registraran porque ya los tienes, pero sí sería interesante meterles una etiqueta de que son personas que vienen de la base de datos, ¿vale? Para saberlo. Entonces, llevaríamos la publicidad a la página de registro, los contenidos a la página de registro, los afiliados, gente que nos recomienda, a la página de registros. Y limitación a la base de datos, aunque llegaría aquí, en realidad seguramente los mandaríamos directamente aquí, ¿vale? Entonces, si lo hacemos en diferido, si ya está preparado, lo normal es que de aquí pasen directamente a ver el webinar. Pero si lo hiciéramos en directo, habría una serie de correos intermedios. Vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? Vamos a poner correos pre-webinar. ¿Vale? Que el objetivo simplemente sería ir calentando y rompiendo objeciones para que la gente después pudiera ver el webinar, ¿vale? Pudiera verlo por aquí. Pero lo importante es que no nos olvidemos de ellos, que no los dejemos a un lado, etcétera. Que los tengamos siempre ahí delante y preparados para poder hacer las cosas bien, poder ver las cosas bien y todo lo que conlleva, ¿vale? Entonces, una vez han visto el webinar, ¿qué hacemos? Pues tenemos una página de ventas, ¿vale? Vamos a poner aquí página de ventas, ¿vale? Una página de ventas donde vas a poder comprar. Oye, tú desde aquí puedes ver un botón que directamente lleva a esta página. ¿Y qué pasa si no nos compran directamente? Pues ahí es donde entra el objetivo que teníamos con los correos. Vamos a hacer una serie de correos que vamos a llamar correos de venta, ¿vale? Correos de venta, en el que el objetivo básicamente va a ser llevar a la gente hasta esta página para que nos compren. Podemos ir rompiendo objeciones, ir tocando puntos fuertes, etcétera. Luego, a la hora de vender puede haber diferentes maneras. Podemos hacerlo directamente con un botón, podemos hacerlo a llamada, podemos tener WhatsApp, podemos tener un montón de cosas. Pero esto, ¿qué es? La idea básica es lo que quería que tuviéramos. Si quieres ya, planteamos algún vídeo, alguna cosa concreta en el que profundicemos un montón. Pero esto es la clave para poder hacerlo. Así que, nada más, que espero que te haya gustado el directo, que hayas aprendido, que te lleves claro qué es un webinar y qué no lo es y cómo funciona. Y toda la parte de cómo diversificar ese negocio para hacer las cosas de la mejor manera posible. Tú y yo nos escuchamos en un nuevo directo y luego también en todos los contenidos en diferido que tenemos siempre rodando por ahí. Y nos vemos muy, muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!